Hola amigos, vamos a desmontar y inscribir los falsos mitos que la administración creó y lleva utilizando durante más de 30 años al respecto de las palomas rabías para masacrar las en las ciudades y los pueblos de España. Podríamos estar hablando ahora sobre las bondades de las palomas rabías, de sotología y biología, pero eso se ha objeto de otro vídeo, si bien necesitamos poderlas distinguir del resto de coliformes españolas. En España, aparte de la paloma rabía, tenemos dos tórtolas, la tórtola europea y la tórtola turca, la paloma torca y la paloma florita y endémicas de Canarias tendríamos a la paloma florita, a la paloma rabiche y a la paloma turqués. De estas siete palomas se caza tanto a la paloma azulita como a la paloma torca como a la tórtola europea, aparte de a la paloma rabía. Entonces tenemos cuatro especies de colombiformes que se van a cazar en el campo y aparte en la ciudad se va a masacrar a la paloma rabía. Las palomas llevan en las ciudades desde el origen de las mismas, son fáciles los motivos, van a encontrar en la ciudad tanto el cobijo como el alimento que encontrarían en su ecosistema natural, más en estado silvestre. Van a encontrar edificios y lugares de edificación semejantes como por ejemplo tendrían la naturaleza en acantilados para mirar y el alimento lo van a encontrar ya que son graníboras y van a encontrar pan y demás y otras semillas en la ciudad que les son suficientes. Las palomas rabías forman pareja vitalicia, forman bandadas familiares y de amistad que podemos ver en los parques, en las ciudades y van a tener dos o tres puestas al año con dos pichones en cada una de esas puestas. ¿Por qué comentamos estas características? Porque cuando se capturan las palomas urbanas, sea en temporada de cría o no, que está sucediendo desde hace décadas en España, se van a romper parejas, se van a romper familias y los pichones que hay en los nidos van a morir de una misión cuando sus padres no vuelvan. Bueno, tenemos que posicionarnos de qué lado estamos. Ya es hora de que cambiemos el imaginario que tenemos sobre las palomas rabías, que están basados en estos falsos mitos y creencias que la administración nos lleva proclamando e inculcando al ciudadano desde los orígenes prácticamente de las ciudades, porque lleva 30 años matando palomas. Según las autoridades, las palomas son una plaga, son origen de enfermedades, destruyen monumentos, ensucian, incluso se las ha llevado a denominar ratas con alas y son un foco legítimo de maltrato. ¿Cómo podemos ver a las palomas? Si nos quitamos todos esos estereotipos de la cabeza, pues las podemos ver como parte de la zona urbana que son, podemos valorar esa gran fortaleza que tienen, que son buenos padres, símbolo de la paz, forman pareja vitalicia. También sabemos que tienen un sentido de orientación especial, que no tienen el resto de aves, que han sido dores de guerra y, en todo caso, son poseedoras de todo derecho natural y se las tiene que respetar como tal. Bueno, dentro de los muchos mitos que rondan o se han creado alrededor de las palomas, vamos a desmontar el tema de si las palomas destruyen monumentos, el concepto plaga y si transmiten enfermedades. Y vamos a dejar para otro vídeo que es la captura clásica de palomas urbanas para contrastarla con la gestión ética de palomas urbanas que va a pasar, se va a realizar a través de la aplicación de la administración del pienso anticonceptivo, de los palomas ecológicos, entre otras medidas multistratégicas. Bueno, primeramente vamos a desmontar el mito de que las palomas son una plaga. Si miramos la definición de plaga en la RAE, la plaga es la aparición repentina y masiva de seres vivos que van a ocasionar graves daños, tanto pueden ser económicos a la salud de las personas. Evidentemente las palomas no son una aparición repentina en las ciudades y en los pueblos, llevan en ellas desde el origen de las mismas y no están causando ni han causado ni graves daños económicos ni a la salud. Ejemplos de plagas son la peste y no creo que se pueda comparar. ¿Qué más podemos decir al respecto de los monumentos? Es una de las cosas que usa la administración. Ah, ¿qué me destruyen los monumentos? Bueno, estaréis hartos de viajar por Europa, por ejemplo por Grecia y ver muchísimas más palomas que vemos en España, en todas las ciudades con ese patrimonio tan grande histórico que tienen. Allí no se matan las palomas. Hay estudios que demuestran cuáles son los factores que están degradando los monumentos, uno no puede acuñar que las palomas rabías son un factor importante o el causante de la degradación de los monumentos cuando será el cuarto, quinto o sexto factor en importancia al respecto. Primeramente, lo que más está destruyendo los monumentos son los gases de combustión de nuestras calefacciones en nuestros coches, seguidamente de la lluvia ácida, seguidamente a ese factor vendrían los musgos y otras plantitas que les salen los monumentos y luego ya vendrían, por ejemplo, las deposiciones de las aves, que evidentemente en la ciudad pues los gorriones, las palomas y otras aves son más numerosas que otras. Pero, si un animal es el quinto factor dentro de los que tenemos que están perjudicando unos monumentos, por ejemplo, monumentos o edificios, que pueda ser el 5% de ese daño, no le puedes acuñar que porque tú tienes palomas y los monumentos se te están degradando o los edificios están deteriorando. Chico, limpia y gestiona los otros factores, ya que es despreciable y es una excusa barata. ¿Y qué más podemos decir? Al respecto de la zoonosis, la zoonosis es, hablamos de zoonosis cuando un animal transmite una enfermedad al hombre, en este caso. Como todos sabéis, la zoonosis mamífero-mamífero es mucho más importante que la de ave mamífero, que sería el caso de las palomas rabías, ave a nosotros, personas mamíferos. Podéis entrar en todos los informes anuales, tanto del Ministerio de Salud de España como de otros países, a ver cómo no hay casos reportados de zoonosis de paloma persona y que la zoonosis ave personal es muy limitada, si bien fuera del ámbito de las granjas, evidentemente. Entonces, ¿cómo puedes decir, cómo puedes usar como justificación que vas a matar a las palomas rabías de la ciudad? Porque falsamente las incluyes como plaga, falsamente las demonizas diciendo que están destruyendo los monumentos o que transmiten enfermedades cuando no hay casos reportados. Podemos mirar los últimos 20 años de los informes de zoonosis de paloma persona. En este caso, paloma rabía. ¿Qué más tenemos? Bueno, y al respecto de plaga, vamos a volver a matizar. Al respecto de la transmisión de enfermedades y plaga. En este caso, tenemos un gorrión. Todos somos muy amigos de los gorriones. Decir tiene que el supuesto hipotético riesgo no real percibido que pudiéramos tener de que las palomas nos pudieran transmitir alguna enfermedad, lo mismo nos transmitirían otras aves urbanas como pudiera ser el gorrión. Lo mismo tendrían. Así que habría que saber qué miedo tenemos unos animales u otros y por qué. Y al respecto del concepto plaga, unos datos. Según los últimos datos del Sacre de Soberlae, en España hay alrededor de unos 100 millones de gorriones. En realidad hay unos 145 millones de gorriones según los datos. Como han descendido un 30%, podríamos decir que a día de hoy hay unos 100 millones de gorriones en España, que es el ave más abundante que tenemos ahora mismo en España. ¿Cuántos millones de palomas rabías hay en España? 8 millones de palomas rabías. En peso, los gorriones superan el peso de las palomas rabías. Si bien en número pasamos de 8 a 100 millones. Palomas Torcaces hay 12 millones. Zuritos hay 300.000. Entonces, bueno, el concepto plaga y transmisión de enfermedades vemos que se caen por su propio peso. Porque una cosa hay que dejar clara. No es lo mismo una molestia que un riesgo real. Las administraciones están utilizando unas excusas sin fundamento, creando un riesgo percibido mucho mayor ante los problemas que ellos quieran inventarse, como pueda ser plaga, enfermedades y demás, que la realidad. Entonces, bueno, unos datos para que supiéramos que ni son plaga, ni transmiten enfermedades, ni destruyen los monumentos. Bueno, como estamos en Madrid, vamos a ver unas pequeñas pinceladas al respecto de la legalidad de esta captura de palomas urbanas, en este caso de palomas rabías. Según la Ley 4.2016 de la Comunidad de Madrid de Protección Animal, que se aplica, entra en vigor en febrero de 2017, en todos los ayuntamientos, es decir, municipios de la Comunidad de Madrid, hay que aplicar la disposición adicional cuarta que tiene esta ley, que habla del control de poblaciones de aves urbanas, y específicamente dice que se hará de manera ética, a ser posible, mediante control de huevos o palomares ecológicos, por ejemplo. Si nuestro municipio sigue matando palomas, está violando la Ley 4.2016, que te insta a esta gestión ética de aves urbanas. Bueno, pues vamos sobre la Ley 4.2016, que se nos ha ido la batería. Pues ya hemos dicho que hay una disposición adicional cuarta que hay que cumplir en todos los municipios de la Comunidad de Madrid, en la que se insta a la gestión ética de aves urbanas, incluidas las palomas. Esto podemos reclamarlo ante nuestro ayuntamiento, que por pereza, negligencia o por el lucro de otros, sigue sacando pliegos para matar palomas. Porque, al final, en este país, lo que está pasando es que todas las escuelas que se vienen usando durante 30 años son sólo para el lucro de unos pocos y, aparte de ese lucro, la vagancia del funcionario de turno, que no quiere cambiar la manera de hacer. Pero, básicamente, lo que es la captura y muerte de las palomas urbanas no es más que otra cosa que maltrato animal y lucro incesante de estas empresas de control de plagas amigas de quien tenga que ser amigas en los diversos ayuntamientos. Que sepáis que, todos los años, la Comunidad de Madrid saca una orden donde se establecen los requisitos que los ayuntamientos o entes públicos y entidades de protección animal pueden pedir ayudas para la aplicación de estas medidas éticas de la ley como puede ser el CES de colonias felinas o la gestión ética de aves urbanas. La disposición adicional primera habla de las medidas de ayuda de la ley, también está, evidentemente, en esta ley, donde se dice que la Comunidad de Madrid pagará del 50% en adelante de lo facturable en nuevas medidas que impliquen protección animal en esta ley. Así que aquí podemos ilustrar a nuestro ayuntamiento y decirle que la excusa de que la gestión ética es más cara no deja de ser otra excusa barata, ya que la Comunidad de Madrid le va a devolver del 50% en adelante de lo que se gaste en esta gestión ética, como pueda ser crear unos palomares ecológicos o cierre de huecos de unidad o lo que sea para no seguir cometiendo este maltrato animal con dinero público, que es la captura y muerte de palomas bravías. Y, por último, al respecto a la normativa europea que todos los Estados miembros deben cumplir, España está violando la Directiva Aves, que también cubre a las palomas bravías en el caso de esta matanza que se está cometiendo en las ciudades. La hemos denunciado ya a todos los niveles y también ante la Comisión Europea y esperamos que ponga el Reino de España a su sitio. Es un caso semejante a la inflación que nos puso la Comisión por la captura ilícita de los fingiridos, que todos sabéis que ha estado luchando sobre la vez durante más de una década. Ni que decir tiene que esta Directiva Aves está transpuesta en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad Estatal y debe cumplirse, por tanto, por todas las comunidades autónomas de sus consejerías así como los 8.100 municipios que tenemos en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!